OneCrick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Noti tarde, este miércoles, la organización del Miss Venezuela anunció a través de Instagram que ya tienen mes para celebrar el certamen de belleza, diciembre. Asimismo, informaron que el magno evento hará la presentación oficial de las candidatas el 6 de octubre. Oficial, Miss Venezuela 2018 anunció mes para el evento la sucesora de Stephanie Gutiérrez la conoceremos el último mes del año. Sin embargo, aún no se habla de fecha. Por su parte, la actual Miss Venezuela se prepara mentalmente para decirle adiós a la corona. ¿Te interesa, Gabriel Coronel y Gustavo Ellis estrenaron, echar pa'lante, did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.